Vídeo creado por el Salón Clásico Si alguien revisó nuestro trabajo anterior acerca del primer Curse of the Moon Recordará el enojo y la frustración que videojuegos de plataformas me causaban ¿Pero y ocurrió igual con Bloodstained Curse of the Moon 2? Evidentemente sí, y por eso es un poco difícil realizar cierta diferenciación con el primer juego ¿Ocurrió al mismo nivel de dificultad? Y ahí la clave Hay algunas posibilidades dentro del juego que nos permiten salir de un problema O cruzar un sector dentro de un nivel mucho más cómodamente A diferencia del primer Curse of the Moon en donde parece existir una forma limitada de sortear peligros Bienvenidos al Salón Clásico No queremos decir que sea sencillo En cada aspecto es idéntico a su primera parte Incluso en dificultad Sin embargo la dificultad de un nivel puede depender del uso que le demos a cada personaje Porque en esta ocasión las habilidades de cada personaje son mucho más variadas Tanto en cantidad como en utilidad En Curse of the Moon 2 tenemos a Zangetsu Ya lo conocemos El héroe principal y por tanto de características entre equilibradas y devastadoras Conserva su espada la cual podrá intercambiar más adelante para adquirir nuevas habilidades Dominique Una enviada de la iglesia Su lanza es de gran utilidad por su buen alcance y porque puede rebotar con ella sobre casi todo objeto para alcanzar sectores altos Robert Es el clásico débil pero de mayor rango Ataca con su pistola a la distancia que sea Y tiene capacidades físicas especiales ya que puede atacar y moverse agachado y saltar colgándose de las paredes Y finalmente Hachi Un pequeño perro de raza Corgi Utilizado como experimento para conducir robots mágicos Es el más fuerte de todos Puede flotar brevemente y mejor aún Terrenos con púas o picos pueden ser destruidos fácilmente solo caminando sobre ellos Existe un arma llamada Soul Eraser Una espada maldita que Sangetsu puede tomar en el camino Si la lleva junto a él puede obtener ciertos poderes especiales El juego está lleno de sorpresas Y para no ser menos los héroes de la primera historia reaparecen aquí como jugables Miriam, Alfred y Jeebel o Gebel Y después de escoger modo historia, boss rush u otras opciones Pasamos a escoger archivo y luego estilo de juego Veterano o casual Lo vimos en el trabajo anterior Recordemos que el modo veterano contiene vidas limitadas en una aventura de dificultad de estilo retro El modo casual sirve para principiantes Mientras que se agrega una tercera dificultad Estilo leyenda Aquí los enemigos reaparecen indefinidamente Y basta un personaje muerto para que todos cuenten como eliminados O sea, dificultad máxima Y antes de comenzar Escogemos número de jugadores Uno o dos Solo se trata de un modo local Pero el ser ya cooperativo lo hace atractivo San Getsu mantiene el rencor hacia la raza demoníaca En su pasada aventura cruzó caminos con otros guerreros Pero el viaje no acabó allí Dominique, una exorcista enviada por la iglesia Tiene información de un poder que está haciendo surgir un castillo demoníaco La espada de San Getsu brilló bajo la luna Como atraída por los demonios de la fortaleza Así es que Curse of the Moon 2 Es una secuela directa de la pasada historia ya revisada Los niveles conservan la estructura Solo separándose en dos Y luego volviendo a la ruta establecida Esto ocurre en varias secciones de un nivel Por cierto, esta vez los checkpoints sí son visibles Hemos visto que Curse of the Moon 2 Se parece bastante al primer juego Y el estilo visual representa muy bien esta afirmación Gracias al gráfico de tipo 8 bits Y a su modo de avance lateral Música, animaciones, colores También corresponden a la estética 8 bits Que por cierto, debo reconocer Creo que se ve mejor en esta segunda parte Sin de merecer a la primera, por supuesto Es solo que la combinación de colores esta vez Parece mayormente agradable El juego conserva los ítems vistos anteriormente Lámparas, armas secundarias, tesoros Puntos para las armas, energía Todo lo que un buen clásico posee En Curse of the Moon 2 Las armas secundarias y habilidades especiales Pasan a ser mucho más variadas Y si bien ya no existe el anterior Curse of the Moon Como poder que permitía volver a una etapa anterior Hay armas secundarias como el Resurrection Anthem Que solo puede ser activado por Dominic Para revivir y restaurar energía para todo el equipo Por tanto, el uso de estos controles Junto a los poderes Va a servir otra vez Para retomar los atajos O rutas alternas Nuevamente los aventureros caídos Van a indicarnos La ruta más corta y provechosa Y para ello habrá que llevar como aliado Al personaje correcto Usando la técnica correcta Como una parte del argumento Cuando acabamos el juego por primera vez Accedemos a una segunda búsqueda Con todos los niveles desde el comienzo Pero con las diferencias respectivas Detalle que ya aparecía en el primer Curse of the Moon También se abren nuevos caminos Por ejemplo, el nivel 1 ya tiene acceso a rutas alternas Cuando es jugado en el episodio 2 Al tener ahora a todos los personajes disponibles Nivel 1 Esta es la torre desde la cual Sangetsu y Dominic Crecienten el nacimiento del castillo endemoniado Un nivel bastante oscuro Y atrayente a la vez Adornado con estatuas y gárgolas Que lanzan fuego Nivel 2 Un bosque y un pantano Incluso hay caminos al interior de los árboles Cuidado con los bloques que se desintegran No queremos caer a las posas de veneno Nivel 3 De la superficie llegamos a las minas Robert puede ser el personaje de mayor utilidad Por la cantidad de enemigos lejanos y a ras de suelo Se vuelve más complejo en la zona de los bloques Cayendo por las cascadas Nivel 4 El nivel clásico de hielo E ideal para Hachi Ya que los otros personajes Resbalan cuando caminan encima Pero para Hachi Las superficies aquí no son problema Nivel 5 Otro clásico más El nivel de fuego La complejidad crece con plataformas móviles Sobre ríos de lava De pronto llega un punto en el que Si hemos jugado a otros clásicos de la empresa Konami Podremos reconocer referencias a otros videojuegos Que no sean Castlevania Referencias bastante evidentes a títulos Nivel 6 Una torre que comienza con la imagen impactante de dos dragones luchando Y nuevamente la referencia a los juegos de naves de Konami Estatuas de Moai Ya sea como enemigos o como parte del escenario Más adelante se encuentran bloques dibujados Que aparecen y desaparecen Aludiendo a las culturas africanas o de Medio Oriente La sección de estatuas que suben al ser pisadas Es especialmente peligrosa Pero las púas en el techo pueden ser destruidas Nivel 7 Tal vez la primera referencia mucho más clara a Castlevania Los mecanismos giratorios que toman el papel de los engranajes en la torre del reloj Nivel 8 Una legión de bichos persigue a los héroes por todo el nivel Tal como en el primer juego El nivel carece del desafío impuesto en el anterior Girls of the Moon Pero aún así es un gran final para enfrentarse al último jefe Nuevamente los jefes se manifiestan Ejecutando un último gran ataque antes de su muerte Durante los primeros niveles El golpe final será dado por uno de nuestros aliados Antes que Sangetsu pueda hacerlo Si continuamos haciendo comparaciones con el primer Girls of the Moon Los jefes tienen una estética idéntica a la del primer juego O sea, existen algunas pequeñas criaturas de tipo animal Pero a la vez una gran cantidad de criaturas de tipo mágico Como si fuesen sacadas de un cuento de horror Y me parece bien Pero no logra convencerme del todo Me gusta el carácter mucho más convencional Cuando vencemos a una hidra, a una serpiente, a un dragón Cualquier criatura de tipo nórdica O greco-romana, por ejemplo Outro Suraus